Hola a todos y a todas, soy el Dr. Eduardo Sandoval Obando, académico de la Escuela de Psicología e investigador asociado al Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. El cambio climático se está instalando con gran velocidad en nuestro planeta, como consecuencia de las actividades sinérgicas resultantes de la actividad humana en diversos procesos, como por ejemplo la actividad maderera, la agricultura, la minería, que inciden en los procesos de deforestación de nuestros ecosistemas, sumado al aumento desproporcionado de gases que inciden en el efecto invernadero y además el crecimiento elevado de la población. Tensionan significativamente la calidad de nuestros ecosistemas y la velocidad con la que se presenta el cambio climático. Frente a esta situación emerge la ecoansidad. La ecoansidad, si bien no es un trastorno reconocido por los manuales de clasificación diagnóstica CIE-11 y DSM-5, se trata de un conjunto de signos y síntomas que presentan las personas como consecuencia de las transformaciones que se van dando en sus entornos en los que reciben, producto de la acción relacionada con el cambio climático. Estos signos y síntomas pueden ser diversos, desde un aumento importante de la activación fisiológica en el organismo, que inciden en un aumento de la ansiedad, dificultades importantes a la hora de la toma de decisiones, una preocupación excesiva frente a los cambios que están ocurriendo en su entorno inmediato, e inclusive en personas mucho más propensas y con antecedentes con morbilidad previo, esto puede incidir también en sus patrones de sueño y en sus patrones de alimentación, generando un conjunto de malestar y de molestias que inciden en su calidad de vida y bienestar general. Hasta aquí la ecoansiedad pareciera ser solo elementos negativos, sin embargo la ansiedad ecológica también puede traducirse en acciones concretas que inciden en una protección del medio ambiente. Y a eso es a lo que te queremos invitar. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro medio ambiente? Es una invitación a transformar y hacer entes colaboradores en decisiones sostenibles para nuestro ecosistema. Por ejemplo, en acciones tan cotidianas como usar una bolsa cuando tú vayas a de compras, una bolsa de género. Practicar y enseñar la educación medioambiental en niños, niñas y jóvenes. Disminuir nuestra huella de carbono utilizando energías renovables y limpias, usar menos el vehículo, andar más en bicicleta y caminar. Buscar puntos verdes en tu comuna para reciclar, reutilizar y ser mucho más protector con nuestro medio ambiente. Reduce el consumo de agua, utiliza eficientemente la energía renovable, atrévete a cultivar tu jardín o terraza, consume plásticos que sean retornables, cultiva acciones concretas para la protección del medio ambiente. Este es un mensaje del área de responsabilidad social universitaria de la Universidad Autónoma de Chile. Gracias por ver el video.